Radio Estación Radio Estación Ya Estaba hablando en el bloque intermedio Con un auditor que me decía que Estaba indignado Que estaba idiota De que ya esto se salió de control De que está la chacra Y que fue lo que pasó Yo le decía Y por qué tanto enojo Señor auditor, con todo respeto Me dijo Es que cómo es posible Cómo es posible Que en nuestro país Ahora hasta los extranjeros Puedan hacer el servicio militar A ver, en primer lugar En primer lugar le dije ¿Se me queda callado? En primer lugar No hay ningún extranjero Haciendo el servicio militar Es un proyecto de ley Y segundo La gente La gente que escucha este programa Sabe Que ese proyecto Bueno, mi marco 2700 Ya Y bueno, quiero hacerle un ejemplo Para que vea cómo le queda Y vea si le conviene Pues tendrá un minuto Sí Sí, 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 sí Veamos Vamos a poner 11696 ¿Verdad? Exacto Sí, exacto Ay, Dios mío Otra vez Por ejemplo Si tomara 2.7 millones Por ejemplo En 36 cuotas Por ejemplo Le quedaría su valor Le quedaría su valor cuota En 110.775 ¿Ya? ¿Ya? Ya Pago cuotas Fijo Costo total 3.987 ¿Ya? Comenzaría a pagar El 8 de octubre Ya Y tiene un seguro De degradamen y vida Que va incorporado Dentro del valor cuota Eso no se cobra aparte Ya, pero ese seguro Es para cada vez Que pida el Este No, no No, recuérdense Que los seguros Son voluntarios Ya Claro Los seguros Son voluntarios Pero de todas formas Indicarle Que este seguro No se le va a cobrar Aparte Pero si Ellos son voluntarios Ya, perfecto Ahora Por ejemplo Si De ser aprobado Este ¿Cómo se llama? ¿Avance? Super avance, claro Super avance De ser aprobado ¿Tengo que ir a la caja Del supermercado Buscarlo? No necesariamente De hecho Todos los super avances Se toman vía telefónica ¿Verdad? Este va a la sucursal De un imar Le van a decir Que también Nos tiene que llamar Por teléfono Porque nosotros Lo hacemos vía remota Ya Se transfiere El dinero A su cuenta bancaria La cuenta ruto La cuenta que usted tenga Ya Claro Así funciona Y queda depositado En el transcurso del día Dime una cosa Mira Lo que pasa es que De todo ese dinero Ese dinero va directo A mi cuenta Directo a su cuenta Ya, perfecto Lo que pasa es que yo Bueno, terminé muy mal Con una chica Que trabajaba en un imar Que era mi expareja Ya Y tuvimos problemas De hecho Ella Me reventó Los vídeos del vehículo Me hizo un show Afuera de la discoteca Donde yo estaba Ya Entonces Después de eso Yo fui para la casa Y incluso yo le Le intenté quemar la casa Y Bueno Sí Estuvo fuerte Sí, no Sí, estuvo fuerte Y me pillaron Estuve detenido Todo el fin de semana Y después Obviamente salí Porque estaba enojado Y tomé Tomé como Tres días Estuve tomando Tres días tomando Y de rabia De impotencia Porque yo a la mina Ya no quiero nada Con ella Y me dijo Si algún día Te llaman Me dijo Y te ofrecen Un super avance Lo por seguro Que te voy a cagar Con toda la plaza Si te la depositan En tu cuenta Entonces Lo que yo quiero saber Es No tendría como hacerlo Ya No tendría como hacerlo Porque Si usted tiene cuenta Ruth O la cuenta que tenga Esto va directo A su cuenta O sea Ella no tiene como Hacer que se desvíen El depósito De la plata A alguna cuenta de ella Ya pero si Y eso pasara Si eso pasara Quien se hace cargo De eso Es un imar Porque como usted sabe Todas estas llamadas Telefónicas Que usted le hace De las casas comerciales Todo siempre queda grabado ¿Verdad? Y ella me llamaba Del teléfono Del supermercado Cuando estaba en colación Y de hecho Bueno yo no tendría Yo no tendría Por qué contarte esto a ti Pero la mina Se comía todos los yogures Y las leches condensadas Y todas esas cuestiones Se las llevaba Para la bodega Y yo sé que se las llevaba Porque de hecho Ahí en la pobla Donde nosotros vivimos La mina vendía Todas las cuestiones Que se sacaba Del supermercado Entonces claro Tú me dijiste Un imar Y dije Capaz que sea El amante de la mina Y que me quiera hacer Una broma Claro No en este caso Como yo le indicaba En este caso Si pasara Un caso Que es super difícil Que pase Uno nunca está Desligado De estas cosas Que tienen que ver Con tecnología Y sobre todo Con sistemas Porque siempre Se pueden hackear Ya Pero en este caso Es muy poco probable Muy poco probable Y si llegara a pasar En algún momento Quien se hace cargo De eso Es un imar Porque un imar Que es el que tiene La responsabilidad De que el depósito Se haga correctamente A su cuenta Pero si yo quiero aceptar Si su ex mujer Sabe la clave De su tarjeta Eso ya es distinto Porque ahí obviamente No hay que desvidar Si no Si la mina es brava Es bravísima Pero ella no tiene La clave de su cuenta ¿No? Parece que no Parece que no No porque yo la cambié Hace poco Pero la mina es hacker También No pues tendría que Por ejemplo Revisar Apenas esté depositado Y ir a retirar El dinero Por ventanilla Por taja De hecho yo le dije Que si seguía Haciéndome la vida Cuadrito Y seguía hinchándome Yo iba a denunciar Que ella es la que le pone Los lectores A las tarjetas Para clonarla Ah Y eso A eso se dedica Si a eso se dedica ella Después que sale Es brava Si Después que sale del súper Porque el supermercado Yo sé que lo ocupa De Como para Para aparentarnos Pero la mina es Mechera Es brava De la buena Su real trabajo Es otro Si Por eso a mi me da miedo Cuando me llaman Y me dicen Que me van a dar Un crédito preaprobado Más encima del Unimar Justo Cáchate la casualidad Claro Entonces digo Capaz que esta Enferma mental Me esté haciendo Una Una cuestión Para Para perjudicarme Si no En este caso Usted puede contar Con la confianza En este sentido En Unimar Por lo menos En esta área En esta área De superavance Usted puede contar Con la confianza Yo le puedo dejar Mi teléfono De acá El nombre De mi supervisora Le doy el ID De la llamada Que con ese número Usted puede solicitar La llamada Y la grabación En el caso De que pasara Cualquier cosa Que lo veo Poco probable Con el ID De la llamada Unimar Se hace responsable De alguna cosa Que pueda suceder En cuanto a la transferencia De los dineros A su cuenta ¿Verdad? Ya después De depositado En su cuenta Ahí ya obviamente Corre por parte suya Porque es obvio ¿Verdad? Claro Pero si En ese sentido Puede tener Completa confianza En nosotros Ya Oye Y no tiene nada Que ver Por ejemplo Lo que pasa es que Bueno yo Con la mina Yo no quiero Ni verla ¿Cachai? No quiero saber Nada en la mina Pero la mina Se puso a pololear Con uno de los jefes Del supermercado Y ahí El jefe puede Por ejemplo Darle una clave mía O saber Cómo No, no, no Recuerde usted Que los datos Son siempre confidenciales Pues los claves Y los números De cuentas O sea Los números de cuentas Son abiertos A cualquier persona Pero las claves Son las que no puede Saber nadie Nadie Absolutamente nadie Ni siquiera Su ejecutivo de cuenta Puede saber Su clave Ya Y nada Pues en este caso Pueden verla Con plena Tranquilidad Con nosotros En el recensivo ¿Usted tiene cuenta RUT O cuenta corriente? No, cuenta RUT Nomás Ya, cuenta RUT En este caso ¿No tiene cuenta ¿No tiene cuenta De ningún otro banco? ¿Cuenta vista? ¿Cuenta de ahorro? No No, no me deja Porque Lo que pasa es que Como tengo deudas Con la ley Y tengo algunos problemas Pendientes Porque mire ¿Por qué le pregunto? Porque la cuenta RUT Acepta solamente Acepta solamente Dos millones Como depósito mensual ¿Ya? Entonces obviamente Los dos millones No se le podrían depositar En su cuenta Pero sí los dos millones ¿Ya? Ahora, si tomara Dos millones En treinta y seis meses Por ejemplo Su valor cuota Le quedaría En ochenta y dos mil Ochenta y dos mil Cincuenta y cinco pesos Ahora ¿Eso no importa Por ejemplo Que yo tenga Condena Pendiente? No, no Porque eso no tiene Nada que ver Pues Ya No, pues No tiene nada que ver A menos que usted tenga No sé Si tuviera cuenta corriente Y tenga una deuda En su tarjeta Lo más probable Es que le chupe la plata No Con suerte Tengo la cuenta ruta Claro Entonces No, eso no tiene Nada que ver ¿Ya? Entonces, bueno La idea como ya Para redondear Todo este tema Analícelo, pues Analícelo Dos millones De que es un valor Cuota de ochenta y dos mil No es malo No es malo Claro Ahora ¿Tú me estás llamando Acá de Arica O de Santiago? No, yo le llamo De Santiago De la central De las oficinas De Unimar Puta Yo me vine de Santiago Por lo mismo Porque allá está Allá está Está loca Me imagino Oiga Le parece que No sé Pues que le dé una vuelta A todo esto Y yo lo llamo más rato Sí Llámame más tardecito Para ver que Primero quiero saber Si la mina ya está Está presa de nuevo O si O si todavía está trabajando Ya Porque si está trabajando Igual me produce Un poco de De desconfianza Claro, me imagino Pero en todo caso Si usted gusta Yo le puedo dar Los teléfonos de acá Y todo Para que consulte Y pregunte Todo lo que quiera Para que tenga la confianza Sí No, si Igual me gustaría Sí Mira, llámame más tarde Y veamos ahí Si es que Una de esas tomo Tomo el ¿Cómo se llama? Sí, bueno Luis Faría No, préstamo Preaprobado Ah, un superavance Ah, superavance ¿Y en qué se parece Un superavance A un préstamo? Es lo mismo Es lo mismo Tiene un crédito Bueno Está el crédito de consumo El avance Y el superavance El crédito de consumo Lo evalúan A ver si tiene Bicom Y le evalúan Su renta mensual El avance Lo evalúan A ver si tiene Bicom Y algunas otras cosas El superavance No necesita documentación No necesita nada Simplemente se deposita Ah, perfecto Perfecto Sí, ya Como quiero le acomode Que lo contacte A la una Eh Puede ser Veinte para la una Porque a la una No voy a colación ¿Ves? ¿Viste? Si a la misma hora que sale Está desgraciado Pero A la misma Veinte para la una también Bueno Veamos las tres Sí, mejor Más seguro Porque capaz que Yo no sé Ya no confío en nadie De verdad Compita Bueno Yo lo llamo Mire, yo lo llamo A las dos y media Ya Le doy los teléfonos Si usted quiere Para que se convenza Y para que pregunte todo Y ahí usted me dice Si lo quiere tomar O si no Tiene la confianza No lo tome Pero la idea Es que le dé una vuelta ¿Ya? Ya Me parece buena idea Ya, don Cristian Ya, pues estamos en contacto A las dos y media Muchas gracias Oye, con dos millones Decimos medio mambo En tu casa Buscachete Pídelo, pídelo Para que hagamos Mambo el día mismo Oye, está bueno, ¿eh? Dos millones A ver, ¿qué haríamos Con dos millones? Pago la cuota Al tiro de la camioneta Augusto Río Maldita, maldita Me las vas a pagar Maldita Ex Ex Cajera Ex Enferma mental Te voy a quemar la casa ¿Por qué me tienen que cortar A mí los programas? Oye, ¿vos no te dais cuenta La publicidad buena Que es la celda de Lunimar? Ay, ¿vos han saqué la cuenta? ¿De cuánto te prestan? ¿De lo que te están cobrando? ¿Eh? ¿Voy a tener que ir a Lunimar A cobrar? Eso sí, por lo menos 15 minutos de publicidad ¿Cierto? Tiene un soquito Para el proyecto Para el proyecto Ah, ¿verdad? ¿Verdad? Por el próximo proyecto De la radio Para que compremos más equipo Uy, no le pregunté Le vamos a preguntar Si podemos hacer un Mira, Unimark Escuchen bien Escuchen bien los de Unimark Hagamos un trato Yo le hago un pedazo comercial Y ustedes me mandan El super avance Oye, Pilo Pilo Y el cachete te lo doblega en el casino Oye, ahí tenéis Para pedir las vacaciones Te tomáis las vacaciones Con la gatita Te hay un buen viaje Y dejáis a Frankie Una semana Ya que no está haciendo Una estocopía Como dijiste Al aire Escuchen bien los de Unimark ¿Pilo? Al aire Y se te arreglan varios problemitas chicos latinos Para la estación latina no le vendrían mal Esos dos milloncitos, está bueno, está bueno Con dos millones ojalá hicieron Dale chato, si compramos aquí pon nuevos chatos Con dos millones no alcanzo a ni alimentar al Jano seis meses Además que me lo quiero llevar a la estación latina también Chivo, el Jano tiene su lado romántico, no sé caso Llámelo en la tarde y pregúntenle cuál es el lado romántico del Jano Con esos dos millones le pagáis a los chamanes No, Marjano no lo alimentáis con dos millones y medio ni cagando Desde los comercios meses por lo menos Es decir que te sale caro Por último te vay aquí a la selva boliviana No más te sale más baratito Oye alcanza para una manga gástrica Con los dos millones hacemos Ya, hey, mándenme por nota de voz ¿Qué podemos hacer? Espérense, escuchen bien ¿Cómo podemos gastar dos millones de pesos entre viernes y sábado? Díganme, ¿cómo gastamos dos millones de pesos entre viernes y sábado? Denme idea porque voy a pedirlo ¿A qué hora dije que le pedía? A las tres de la tarde A las tres le voy a pedir los dos millones de pesos A ver si me lo hago pedazo entre viernes y sábado Pero no sé en qué me lo voy a gastar Quería decir que quería ir a un lugar Pero después me llaman, le tengo y van a empezar Vayan a dormir con el perro A lo mejor me quedo callado Fácil Vais las mismas páginas que estabais viendo ayer con el frak Las llamáis, las traís y te encerráis todo el fin de semana Ahí están los dos millones Arrastramos el casino y hacemos flor de mambo con comilón y todo Con comilón y copete y con todo Ya, me parece Pero tendría que invitar yo, ¿no? Para todos, todos los del grupo Así con el servicio militar de los extranjeros No, ya, 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 ya lo digo Yo lo digo Qué trece le voy a pasar ¡Suscríbete! 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 Ya, estamos recibiendo sugerencias. ¿Qué hacer con los 2 millones que me van a ofrecer? A las 3, a las 3. ¿Qué podemos hacer? El Janito se encarga de... ...te la barrilla. Oye, cachete. Esos 2 millones, tú te los gastáis en Tainabu. Cuando tenés que pegar, te los pides con toda la familia. Ah, empezás a chabilitar ya. Ahora, espero que con el auto nuevo no tengáis que volver a Tainabu. ¡Suscríbete! 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 Como dijiste que eran 2 días. Habría que arrendar un local con piscina. En gallinazo. Y todos llevamos carpas. Hacemos asado para 2 días. Carrete, bailamos. Lleva ahí los DJs. Ah, y con noche. Llevo éxtasis también, marihuana, pasta base y neoprene. No sé. Hacemos bolsa la plata. Cacito cerrará el 51 y estamos listos. 2 millones. Cacito cerrará el 51 y estamos listos. No, pues si el 51 ya lo cerraron ya. ¿A qué quiero cerrarlo yo? Una fiesta para caballeros los duendes. Venga che, hagamos una cosa. 200 millones. A ver, a ver, a ver. ¿Qué más que sale una cartera para la Cati? Un descanazo. Un descanazo. Te van a quebrar los videos en la camioneta nueva. Te lo van a quebrar. No, 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 no. Y al final el debate que hay a poner, ¿qué pasó? No, se fue a la mierda. Todo lo que pasa en este programa de radio. Carrete, transita, pero sin droga. Eso sí que no. Ah, ya. Ya. Ya, alcohol, mucho alcohol. Hasta que... Bebamos, bebamos, hasta que no nos reconozcamos. Es una onda así, ¿no? Yo pienso que mejor es invertir en tu radio. Es tu futuro, opino yo. Ya, voy a venir para la radio. Así estamos todos los días escuchando y alegrando el corazón. Con las músicas de nuestro tiempo. Con 2 millones, el futuro de la radio duraría un mes no más. ¿Qué dices? ¿Qué pasa? Una cosa. Llámate a la Katy y pregúntale, mi amor, ¿qué haríamos con 2 millones? Puntos ahí. Pregúntale así, así, pero serio. Entre viernes y sábado. Sí, buena idea, ¿eh? Pregúntale. Oye, cabecito chancho. Con 2 millones compras y, no sé, por Raulí. Y así como a la mesa, weón, de programación, pues, weón. Así que piénsalo. ¿Legal? Ay, ya. Entonces... Oye, Tian. Apenas quepa la vieja reina que te hará los 2 millones de pesos, tenlo por seguro que vaya a agarrar con cueas, 2 gambas para echarle combustible en la camioneta nueva. Porque plata no vaya a tener, weón. Así que, cagaste. Sí. Y si te dejan algo, puta, vamos a los parques centrales. Un buena chela y un buen asalgo, vamos. Sí, pero de sobre costilla no vas a alcanzar. Olvídate un lomo bobetao. Está claro que si llamás a la cati y preguntarle qué harías con la plata, la cati te diría, mi amor, pásamelo a mí para el patrimonio a mis papis. Oye, déjense de chiste, yo con 2 millones, yo enfilé mi departamento completo, así que, está tiki-tac, así que, es poca plata ni mucha, pero a mí me alcanzo para arreglar mi débito y lo tengo precioso. Algún día les voy a invitar. Rai el casino y hacemos una fiesta a todo pasto. Un asadito de atitas de pollo nomás, po. Te van a echar a mirar por la cámara porque los compadres de la vulcanización te están sacando las llantas, los neomarios. Con 2 millones y medio pagáis, pagáis 2 meses de arriendo en la radio y eso sería todo pochato. Y no le alcanzamos a comprar tu par de completo. Y quedo debiendo. Fiesta de la espuma en la jugada y el lisao. Fiesta de la espuma. No se vengan a hacer los Lolo Gun, recuerda que estamos en agosto, hago una fiesta de espuma, se me muere la mitad de la audiencia. ¿Qué voy a hacer con este primer millón? Ah, mi primer millón señor. Es que solo quiero pegar en la radio, para ganar. Viste y con los 2 millones y medio, te hubieras llevado al... ¿A quién? Al Franky hay a la cocarda, porque con la camioneta nueva que todavía no tiene el logo radioestación. ¡Pasa y piola! ¡Ahh pasa con lo que! 246 miembros del Teletrack, 10 lucas por cabeza, son 2 millones 460. Medio asado. Así que piensen un poquito, piensen un poquito, podríamos dar esa cuota y hacer algo entretenido. Así que dejen la patita al tía nomás, que se la guarde y la catita, como para el matrimonio de los suegros. Cómprale combustible al helicóptero, para que todos los días los chamanes lleguen a dar su vaticinio. Oye tían, pesquemos las dos millones, hacemos una fiesta, desaparecemos y volvemos el lunes nomás. Si llegamos, acá no pasaba nada. Oye perro, con dos palos, gasteis un palito y comprais los polerones en Tacna, perro. Oye Franky, llégale un polerón al Pato, po huevo, es que me tiene enfermo a mí, por tu culpa me tiene enfermo a mí, po huevo. Ya Pato, dice el Franky DJ que te va a llevar un polerón de regalo. Viste, no quería andar luciendo el polerón. Ahí tenés po huevo, estoy pagando yo los platos rotos. Estamos pensando qué hacer con los dos millones. Que la gente cante, por todos lados esta canción. Ya vos, opinen. Quiero opiniones. ¿Qué creen ustedes de lo del servicio militar de los estados? Me fue a la mierda la encuesta. Es grande, en donde quepa tu corazón. Radio Estación. Radio Estación.